Estaba abriendo esto porque el domingo es el día del Museo Rural. Estamos con la señora Isabel Aravena. ¿Cómo está, señora Isabel? Un gusto de saludarla. Muy bien, gracias por recibirme. ¿Cómo está San Luis Miraflores? Sí, San Luis está muy bien. Nosotros estamos insertos en un pedacito de San Luis, en un cruce de camino. En el cruce con la granja. Claro, el cruce de Miraflores con la granja. Día del Patrimonio para las Niñas y Niños Museo Vida Rural, el cruce del Canario, famoso. Sí, así es. Bueno, cuéntenos qué van a hacer para este domingo. A nosotros nos invitó la divana a participar porque es la primera vez que se celebra en Chile el Día del Patrimonio Infantil. Entonces hay varios temas para tratar y el tema que nos corresponde a nosotros es trabajar en la valoración del adobe, que es un material de construcción tan importante en nuestra zona. Claro. Y así que nosotros lo que vamos a hacer, rescatamos material de construcción de la tierra de post-terremoto. Tenemos adobe de post-terremoto y entonces los niños van a trabajar haciendo adobe. Les tenemos las adoberas pequeñas, los distintos tamaños. Viene un maestro carpintero de la época, entonces para que jueguen con barro. Y les vamos a entregar una cartilla también que nos entregó el Consejo de Monumentos para que aprendan a valorar. Ah, patrimonio en tierra. En tierra, tierra cruda. Así que nuestra invitación es para que el domingo, si quieren ir los niños y los más adultos, desde las diez y media de la mañana para que metan las manos al barro y habrá alguna atención como casa campesina. Me parece. A ver, si quiere ir usted entonces, ¿eso es gratis? Gratis. Gratis. A ver, démosle la ruta rápidamente. Sale aquí de Linares, entra en Miraflores, tiene que entrar. Entra en Miraflores. El puente en Miraflores, digamos, se va hacia arriba. Avanza ocho kilómetros hacia la pared. Ocho kilómetros. Cuando llega al final se le acaba el camino y aparece uno que va hacia el sur. De la granja, claro, ahí, frente a la escuela, ahí está. Son ocho kilómetros por camino pavimentado. Y si viene del sur, entra por la granja y que son cuatro kilómetros hacia adentro. Claro, es más fácil. Pero, bueno, llega por Miraflores entonces, en el curso de la granja, dos horas hacia el sur, dos, tres kilómetros, no sé, pero ahí está la escuela de la granja y ahí ya pregunta por usted. Claro. Así que ahí el Museo de Vida Rurales Canarias, que nosotros felizmente hace poco tiempo ya obtenemos personalidad jurídica como corporación cultural. Entonces ya estamos desarrollando nuestra actividad. Excelente. Este era bastante grande, pero ahí se ve, por ver. A ver si le puedo ayudar. Ah, claro, ahí entre los dos lo hacemos ya, fantástico ya. Entonces, aquí está Día del Patrimonio para Niñas y Niños. Por primera vez nos ponen el sexo femenino primero, ¿se fijan? Ah, ya. Desde las 10.30 horas, bienvenidos. Ahí está la Divam y Gobierno de Chile. Claro, el Consejo de Monumentos, la Unesco. Y se celebra este día porque coincide con el día de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Ya, bueno. Bueno, uy, el tiempo nos está pillando pues. Le agradecemos mucho que haya venido a estar con nosotros y que la vaya muy bien en esta primera vez que lo celebra. Sí, así es. Muchas gracias por recibirnos y como Casa Campesina está nuestra puerta abierta para cuando se quieran visitar. Excelente. Gracias, muchas gracias. Bien, ahí un segundito. Solamente le voy a leer los titulares, pero así, rapidísima. Violador intentó matar a víctimas y se suicidó, eso dice el centro. ¿Y dónde tengo el heraldo? Aquí está. En un minuto lo va a leer, así que tranquilo. Revuelo por incertidumbre el proyecto del nuevo hospital de Linares. Está. Conmoción en Parral, investiga en homicidio frustrado y posterior suicidio. Caso haitiano, Dirección Regional del Trabajo detecta fallas administrativas. El heraldo también habla sobre el tema del hospital. Sense Maule abre postulaciones para cursos del programa de capacitación en oficios. Y el centro, violador, intentó matar a víctimas y se suicidó. Grave tropiezo, sufre de mega hospital de Linares tras rechazo en la contraloría. Y con eso nos vamos, porque nos pilló la hora haciendo varias cosas.